Federico, me cambiaste de look Federico Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Laura Hola a todos, bonita tarde Hola Laura Hola Primo Me quedé un poco para adentro con lo que contaba José, ¿no? Pero bueno, la vida es un aprendizaje en realidad, ¿no? Estamos acá para aprender y... De cada cosa, no... Para aprender hacia adentro, ¿no? Hay muchas cosas que... Sí, pero a veces ni siquiera aprendemos, ¿no? Y si repetimos, si repetimos Dime a mí que me he casado varias veces Claro, bueno es que eso es porque no aprendemos Yo soy la misma en eso Me repetí el plato varias veces A Aurelio igual, Aurelio también Claro Mi abuelo llevaba una larga vida aprendiendo Y ya cuando estaba a punto de aprender, se murió Ya había aprendido Por eso tuvo que irse Claro, yo escuché un TikTok por ahí Que dice por qué los perros tienen menor vida que nosotros Y dice porque nosotros venimos mucho tiempo a aprender En cambio, como las mascotas vienen ya sabiendo todo Por eso es que no necesitan quedarse tanto tiempo Y tiene sentido, ¿no? Así que veamos Hay que aprender Pero a veces te agarra golpes la vida para enseñarte también Tienes que me enseñes, pero no tan duro Sabesito, nada más Pero ahí veamos pues Solo que la vida es como es No como quisiéramos que... Pero ¿cuál es tu filosofía? De que nosotros la acomodamos a como queremos O llega y punto Yo creo que es la mirada La mirada que le damos hace todo Yo ahora, por ejemplo Bueno, tenía que ir a reunirme con una persona de trabajo Que me hizo un arreglo en una casa Y en realidad me... Por primera vez que hago estas cosas Me quedaba... Me estoy con la sensación que en realidad Claro, el arreglo fue como una excusa Pero en realidad estaba pensando ¿Qué aprendí de esa persona? ¿Y qué le pude dejar yo a esa persona? Y listo, ¿no? Yo creo que es un poco eso Lo que nos pasa en distintas situaciones Son como aprendizajes Pero con otra mirada No es el aprendizaje así Simple, aprendí a hacer esta cosa Sino lo que nos dejan las personas Lo que nos dejamos entre todos Creo que va a ser un tema Para un próximo café Que es la vida La vida Es como cuando uno va caminando Por la playa de la existencia Y se encuentra una de esas raíces Que el mar Ha arrastrado a la orilla Algunos Toman esa raíz Y la convierten en leña para el fogón En cambio otros La transforman en una obra de arte Claro Pepe Vergara Estoy reservado Es bien movido Estoy pasando por unos retiros espirituales Que me mantienen alejado De la multitud Listo, ya empezamos Entonces, muy buenas tardes La salud a Gloria Cocío Hoy día es 2 de junio del 2024 Y estamos iniciando Nuestro café Con Aurelio Mejía El tema de hoy es Existe Ah no No es una pregunta Es una afirmación El diablo no existe Ni los extraterrestres Son como los pintan Cuando yo le dije al maestro Maestro, pues estás afirmando algo Que no sabes Bueno, me dijo Si es una afirmación Y si alguien dice lo contrario Que me lo demuestre Así que veamos Quienes vamos a poder demostrar Que el diablo no existe A mí, por ejemplo Me han dicho De que el diablo se viste de mujer No sé qué cosa diremos nosotros Adelante, maestro Bueno Para comenzar ese tema Mencionemos algunas cositas A lo largo de la historia La humanidad ha estado fascinada Con la idea de seres sobrenaturales Y alienígenas De toda clase Cuando no puede entender Un fenómeno de la naturaleza Lo nombra Dios El dios lluvia El dios trueno El dios rayo El dios temblor de tierra Y desde las antiguas mitologías Hasta las modernas teorías De conspiración Hemos creado historias Que giran en torno A entidades supuestamente malignas O superiores Sin embargo A medida que avanzamos En el conocimiento científico Y la comprensión racional Del universo Muchas de estas creencias Han sido desacreditadas El concepto del diablo Por ejemplo Ha sido un elemento central En muchas religiones Y tradiciones culturales Esta figura Se ha retratado Como un ser maligno Tentador Y poseedor De un poder sobrenatural Tanto poder Que iguala En muchos casos Al de Dios ¿Por qué lo iguala? Porque si fuera menor Ya hubiera acabado con él No obstante Desde una perspectiva Racional y científica No existe evidencia Concreta Que respalde La existencia De un ser semejante Las explicaciones modernas Sugieren que el diablo Es más bien Una construcción simbólica Y mitológica Utilizada para personificar El mal Las tentaciones Y supuestas fuerzas Oscuras Que acechan al ser humano Por otro lado La creencia En la existencia De vida extraterrestre También ha captado La imaginación De muchos Desde los supuestos Avistamientos De ovnis Hasta las teorías Sobre civilizaciones Organizaciones Alienígenas Avanzadas Bueno Para los que me van A preguntar ¿Y por qué dice extraterrestre? Porque dice alienígena Extraterrestre Ser vivo Que nació fuera de la tierra Y alienígena Viene del latín Extraño Ajeno A la tierra Por lo tanto Es lo mismo Entonces ¿Para qué mencionar a dos? Para riqueza El idioma A estos alienígenas Como ya lo dije Se los retrata Como seres humanoides Con capacidades superiores En gran medida Son producto De la especulación Y la ficción Aunque es cierto Que ha habido personajes Que hablan De contactos Y de comunicaciones Con ellos Personas serias Pero A pesar de eso Habiendo tantas cámaras Como hay en el mundo No me atrevo a mencionar Millones Porque son muchos Es muy poco Lo que vemos Y lo poco Que muestran Es difuso Nada con plenitud De detalles La lógica Nos permite Especular Que Si existe Vida extraterrestre Es probable Que sea muy diferente A la que imaginamos La mayoría Y su naturaleza Y capacidades Dependerán De las condiciones Específicas De los planetas En los que se desarrolla ¿A qué me refiero? En la tierra Un elemento muy común Es el agua Otro El oxígeno El hidrógeno El carbono Por lo tanto Las formas de vida Han utilizado Esa materia prima Para desarrollarla Y en multitud De formas Hay seres terrícolas Con escamas Los peces Hay seres terrícolas Con plumas Las aves Hay seres terrícolas Reptiloides Los reptiles Hay seres terrícolas Con pico Los hay sin ojos Las lombrices No mencionemos La cantidad tan enorme Ahora En esta inmensidad Del cosmos Donde posiblemente El elemento común No sea el agua Sino El metano Por ejemplo Habrá formas de vida Basadas en el metano Y las deben haber Tan variadas Como las terrícolas Ahora volvamos Otra vez al diablo Conocido Conocido En muchas culturas Como Lucifer Satán Belsegú El 666 La bestia El terror De los infiernos El amo Del inframundo Es importante Tener en cuenta Que tanto El concepto Del diablo Como las representaciones Populares De los extraterrestres Se han visto Influenciadas Estas por factores Culturales Sociales Y psicológicos Estos serían Se utilizados Como metáforas Para expresar Nuestros temores Ansiedades Y deseos Más profundos El diablo Por ejemplo Ha sido utilizado Como una personificación Del mal Y la tentación Mientras que Los extraterrestres Han sido retratados Como seres superiores Que podrían amenazar O salvar A la humanidad Dependiendo De la narrativa Del momento No obstante A medida Que avanzamos En el conocimiento Científico Y la comprensión Racional Del universo Es crucial Cuestionar Estas creencias Y representaciones La ciencia Nos brinda Herramientas Para explorar Y comprender El mundo De manera objetiva Basada En evidencias Y métodos rigurosos Sin dejarnos Llevar por la especulación O la ficción En lugar De aferrarnos A conceptos Preconcebidos Y representaciones Populares Del diablo Y los extraterrestres Debemos Estar abiertos A nuevas perspectivas Y a la posibilidad De que la realidad Sea mucho más Compleja Y fascinante De lo que imaginamos La exploración Científica Del universo Y la búsqueda De vida extraterrestre Son esfuerzos Emocionantes Que podrían Revelarnos Verdades Sorprendentes Sobre la naturaleza De la existencia Y en eso Andan los científicos Con sus naves Espaciales Mientras que el diablo Y las representaciones Populares Y los extraterrestres Pueden ser fascinantes Desde un punto De vista cultural Y narrativo Es crucial No confundir La ficción Con la realidad Cosa que vemos A diario En las terapias Regresivas En las que Algunos sujetos Creen estar Poseídos Por demonios Imaginarios Comunicados Comunicados Con divinidades Y amenazados Por extraterrestres Que les vienen A robar Su energía Imagínense Venirte de tan lejos En sus naves Espaciales Bien complejas A robarle Cierta cantidad Mínima de energía A Pepito Pérez Y vemos En estos casos A colegas Luchando con ellos Tal y como Yo lo he hecho Falsamente Muchas veces Con mi amigo Lucifer Y lo interesante Es que siempre Salimos ganando Nosotros No he visto El primer caso En que uno De nuestros colegas O yo Esté luchando Con ese Gris O con ese Reptiloide O con ese Durantiano Y haya ganado El extraterrestre Cosa curiosa No tienen poder En resumen Ahora sí Ahora sí Para volver A la seriedad La ciencia Nos ofrece Una ventana A la verdadera Comprensión Del universo Y es nuestra Responsabilidad Mantenernos abiertos A nuevos Descubrimientos Y desafiar Y desafiar Las creencias Preconcebidas Con mente Crítica Y objetiva Queda abierto El debate Muy interesante Creo que Como dijo José Achaén Que nosotros Traemos Nuestros demonios Pero ¿Qué tan cierto Es de que El diablo Piste de mujer? ¿A qué se debe Que los hombres Pierden la cabeza? Por las mujeres ¿No? El poder Que nos otorgan ¿Será demoníaco Realmente? A ver ¿Qué opinan Los compañeros? Muy sencillo En la Biblia Dice muy claro Que los tres enemigos Del hombre Son el demonio El mundo Y la mujer Así lo dice Pero no lo han leído Muchos Porque Bueno Dejan sus riquezas Y todo Por una mujer A veces ¿No? A ver ¿Qué dice? ¿Quién va a participar? ¿Qué opinan? Si la mujer Se viste de mujer Si el diablo Se viste de mujer El diablo no existe Como afirma el maestro Doctor Ramiro Buenas tardes ¿Qué tal fue su curso? El maestro Pente Vergara Buenas noches a todos Muy bien El curso es el otro fin de semana Ah El próximo fin de semana Sí El próximo fin de semana Y ¿Cómo están todos? Hablando del demonio Muy interesante tema Hay mucho trabajo Por hacer En esta En esta creencia Y Se ha establecido Como una forma De Dominar A los seres humanos ¿No? Dominar la mente Y estructurar Un camino Basado en el En el miedo Y ese miedo Existencial Y En esa parte Oscura Que Según Jung Todos Los seres humanos Tenemos ¿No? Y Que el diablo Se vista de mujer También se viste de hombre ¿No creas? Pues sí ¿Y qué hay ese dicho De que vender mi alma Al diablo? Mmm A ver Vender el alma Al diablo Significaría Mantenerse en un estado De baja frecuencia ¿No? Mantenerse en un estado De una frecuencia En la cual El sujeto No valora Lo que es él Y no encuentra El amor de su vida Que está dentro de sí Porque el amor No existe Allí fuera ¿No? Es un elemento Que hay que buscarlo Como se nos ha contado Entonces Si cambiamos Una mirada Introspectiva Nunca mejor dicho Hablando aquí Con el experto El maestro De la introspección Vemos que El amor Lo encontramos Dentro de nosotros Y si tenemos Tanta claridad Y nos alejamos De lo que son Las creencias Las ideologías La religión Y salimos De ese triángulo Oscuro De las bermudas Donde perdemos La memoria Del origen Pues el diablo No existe Solo es Una leyenda Manipulativa Desde las diferentes Ideologías Y religiones Para que el hombre Viva con miedo Bueno Entonces afirmas Lo mismo Que el maestro Aurelio Totalmente Yo llevo 27 años En el ámbito Terapéutico Y Y aunque Algunos Se han querido Disfrazar De demonios O demonias No se han dejado Esto en España Sonaría Sonaría Terrible Coger al rao Bueno Cada uno Tiene sus demonios Dentro Ni de los cuernos Si claro Sus demonios Pero esos demonios Son las creencias Que yo instauro En mi vida Y de las cuales Me hago eco Para justificar Mi existencia Y justificar Mis comportamientos Entonces cuando yo Quiero justificar Mis comportamientos Me voy Hacia una frecuencia U otra ¿No? Entonces Entro en una baja frecuencia Y en una baja frecuencia Pues Todo es oscuridad ¿No? Oscuridad Densidad Pesadez Catastrófica ¿No? Todo es una vida Catastrófica Entonces ahí Me siento Que estoy acompañado De ese De esos Comillas Demonios O diablos Que se me ha creado Se me han creado A través de las creencias Religiosas O Políticas O sociales Sí Doctor Ramiro Si vamos a negar Al demonio ¿Tendríamos también Que negar A los ángeles? Tendríamos que negar A los ángeles Yo creo que Yo creo que Sí Yo creo que Tendríamos que Establecer Una forma Una forma De ver Con un prisma Distinto Todo lo que La ideología Y la religión Nos ha Nos ha planteado Entonces Hay que poner Un prisma Distinto Diferente Y ángeles Desde el punto De vista De la creencia Seríamos Todos Al nacer Comillas Porque Somos seres Comillas Inmaculados Sin Sin Ninguna Influencia De ninguna Creencia Y tal Y partiendo De eso Sí que todos Llegaríamos A ser ángeles Y En la medida En que Nos establezcamos En una frecuencia Nos vamos Convirtiendo En más ángeles O en demonios Y eso ya es Decisión De nosotros A ver Laura Me encanta Me encanta Que tomes Levantes la mano Para que Porque estoy esperando Aquí que discutan Para que te rescate Hola Laura Hola Hola a todos Pues Mira Ahorita lo que comentabas Me hizo acordarme De las caricaturas Que Veía cuando era niña Y era de que Está el ser humano Ser humano En el centro Y está un diablito O sea La misma persona El diablito Y la misma persona En angelito Entonces Dependiendo De quien Tuviera Una Un mejor uso De la palabra En la situación Era quien ganaba Y hacía actuar A esa persona Entonces Con la pregunta Si negamos al diablo También tenemos que negar A los ángeles Pues definitivamente Sí Porque Sabemos que la mente Es muy poderosa Y sabemos Definitivamente Que nuestro subconsciente Es súper creativo Y los que tenemos Experiencia Y hipnosis Ya sea que la Practiquemos O que hayamos sido Inducidos Yo por ejemplo Antes de entrar A este campo De la metafísica Y de la física cuántica No era ni muy creyente Pero tampoco Descreditaba Nada de esas Energías De extraterrestres Y demás ¿No? Simplemente Existían para mí Y X Pero Practicando la hipnosis Tuve algunas sesiones Donde yo era La extraterrestre Entonces Fue Para mí La hipnosis Es divertido ¿No? Porque bueno Tuve una vida Como extraterrestre Y fue una aventura Maravillosa Porque estaba En una burbuja Viajando por toda la tierra A través del tiempo Y del espacio En otra sesión Que tuve también Creo que Pepe Me la hizo Donde fui también Un extraterrestre Que venía a visitar A mi yo De hace miles de años Y igual es divertido Entonces Existen o no existen Pues depende de la persona Que los crea en su mente Esa es la realidad Porque sabemos Que la realidad Es lo que nosotros Formamos Con nuestra energía cerebral Con nuestro subconsciente Les voy a platicar brevemente De una sesión Que tuve hace poco Y en esa sesión Supuestamente La persona Fue a hablar con Dios Desde el inicio De la creación Y en el inicio De la creación Los construyó Según este dios O según en este caso Para que fueran Los ejecutores De sus planes O sea Cuando algo necesitaba Irse a ajustar En la tierra O en cualquier universo Los grises Son los que son Encargados de eso Por eso No tienen emociones Entonces me explican Entonces me explican Y eso también Lo he escuchado En diferentes sesiones De hipnosis De que no tienen sentimientos Porque para ellos O sea Es como un científico Por eso mucha gente Piensa que les vienen Y les hacen cosas En el cuerpo Y demás Porque están ajustando Frecuencias O están ajustando Algo De que la persona Tiene que hacer En su patrón De conducta En esta vida Y luego están Los ángeles Que son los seres De luz Esos se van a encargar De guiar Por el buen camino A la persona ¿No? Pero si Y digo Ahorita les estoy Platicando de diferentes Sesiones Y lo que yo He ajustado En mi mente Como creencia O como capítulo De mi próximo libro Como lo quieran ver ¿No? Y la cuestión Es de que Si somos una dualidad Siempre vamos a tener Ese diabrito Y ese angelito Y vamos a ponerlo Representado En lo que sea Puede ser El diablo Con un aspecto Horrible A la vista Puede ser Un alienígena Que nos chupa La energía O puede ser La suegra O puede ser El cuñado O puede ser El vecino Puede ser Quien sea Que nos está dando Esa energía Negativa Que si lo vemos Filosóficamente Nos está Presionando A mejorar A mejorar Nuestro camino Y este angel Que puede ser Un santo Puede ser Un político Puede ser Un artista Famoso A quien seguimos Y nos gusta Su trabajo Puede ser Un maestro De hipnosis A quien admiramos Puede ser Un compañero Que sabe Muchas cosas Va a ser Esa guía Esa luz Que nos va a dar Otro aspecto De nosotros mismos Entonces Existen Si o no Depende De la persona Y como lo crean En su mente La persona Es la que le va a dar El énfasis Ahora De que son extraterrestres Pues Ahora si lo vemos Desde el punto De la física O desde el punto De la creación De la tierra Todos somos Parte extraterrestres Porque Si es cierto Lo que han dicho Los científicos Del descubrimiento De cómo se formó La tierra La tierra se formó A causa De una colisión Por un asteroide Se calentó muchísimo Luego se enfríó muchísimo Y luego se templó Y ahora tenemos Esta maravillosa tierra Que puede crear Lo que sea De las mismas formas O sea Lo único que cambia Es la programación Que trae cada ser humano La programación Que trae cada semilla De lo que existe En la tierra Entonces Así como La tierra y el agua Son esenciales Para que crezca una planta Pero porque hay Tantas plantas diferentes Porque depende De la programación Que la semilla tenga Así igual Nosotros los seres humanos Va a ser el diablo O va a ser los alienígenas O va a ser el ángel Depende de la programación Que tengamos Es si esas entidades Van a existir O no Y de que la mujer El diablo está Se viste de mujer También hay otro Que dice que el diablo Se viste de Prada Entonces yo no compro Prada Es comercial Es muy interesante Tú has dicho Algo muy importante Y es la parte De la frecuencia ¿No? De acuerdo a nuestro Estado de conciencia Y nuestra frecuencia Nuestra densidad Vemos con más claridad O con menos claridad O sea Vemos oscuridad Y de acuerdo a eso Como estamos En un mundo De manifestación De resultados Pues todo lo que ponemos En nuestra conciencia En nuestra mente Pues lo convertimos En un resultado Si yo digo Que el diablo existe Y me posee Entonces seguro Que existe Y me posee Dentro de mi Estado de conciencia Si yo digo Que soy un angelito Y que Toco el arpa Y tocando el arpa Abro la conciencia De machena Y hago que su Que su globo Le brille Tanto como el mío Pues estamos A la par Entonces Ahí es Esa creencia Y en este mundo De los resultados Podemos manifestar Lo que queramos Y le podemos dar cuerpo Lo podemos vestir De mujer O tras vestir De hombre O de lo que sea Y ahí Tendremos ese demonio Pero en el mundo De lo real O sea Fuera de este campo Ese ser Solo existe En nuestras mentes En las mentes humanas Y tiene la forma Las medidas 60 80 90 60 No Ahora ya se me ha olvidado Que cada quien le ponga ¿No? Y los cuernos tan largos Y el rabo tan largo Como cada quien le guste Y se lo imagine Así que Es eso En este plano Podemos materializar demonios Yo he visto gente Y he visto sacerdotes Aquí en Europa Todavía se hacen exorcismos Y he ido a unos cuantos exorcismos Para ver Cómo se Cómo se hace un exorcismo Y realmente Las personas Exorcizadas Se convierten en Demonios Totalmente Sus facciones Su cara Su Todo totalmente Tú dices He visto un demonio ¿No? Lo ves Porque claro Se materializa Y se lleva A ese Estado De densidad Y de Y de manifestación Que casi que se vuelve Un ser Real En el campo atómico ¿No? Y tú ves Ese diablo Y ves A esa mujer A ese niño A ese hombre Transformarse Y se transforma Y claro Tú dices Wow Ese demonio Estaba Tenaz Tremendo Menos mal Que ese sacerdote Ha podido con él Lo ha sacado Y ha liberado A esta persona Y esta persona Y esta persona Se ha liberado Del demonio No Se ha liberado Del demonio Que esa persona Se había creado Se había creído Y había materializado Dentro de sí Por eso yo inicialmente Les hablé De el amor De su vida Si las personas Encontramos El amor De nuestra vida Entonces No habrá Demonio Que pueda Con nosotros ¿Y dónde está El amor De nuestra vida? No está En el bar De la esquina Ni en la estación Del tren Ni en el metro Ni en la pollada Peruana Sino que está Dentro de nosotros Y a partir de ahí No entra Ningún demonio Ningún diablo Ningún esto Y todo es claridad Y entonces Entraríamos En la fase Angélica Y Angélica Sería de tener Claridad De tener luz Y ser Conscientes De que nosotros Mismos Somos quienes Manifestamos Nuestra realidad Eso es lo que Les puedo aportar En este tema Los extraterrestres Me encantaría Ver alguno De ese tema Mira Soy de los que Más quiere ver Estraterrestres Y les Los he pedido Por todos los canales Y no me he encontrado Alguno Sé que Sé Y estoy seguro De que hay Seres Viviendo En otros planetas En otras estrellas Eso lo sé Pero los extraterrestres Como no los han pintado Y no los han dibujado No He tenido El placer El honor Ni siquiera Ver una nave A no sé cuántos kilómetros No he podido Así que El que me lleve A ver extraterrestres Me parece genial Y yo los voy a poner A pensar un poquito más No existe Nada de eso Que estamos Hablando Solo existen Conceptos Aurelio ¿Y cómo lo puede Demostrar? A mí me gusta Demostrar las cosas Por un instante Imaginen Que le borran Los nombres A todo cuanto hay Borrenlos No existen Nombres de nada Yo quiero que alguien Me demuestre Que una zarigüey Existe Yo quiero que alguien Me demuestre Que un árbol Existe Yo quiero que alguien Me demuestre Que el agua Existe Como les quité Los conceptos Les quité Los nombres Ya no tienen Forma de decirme Que una zarigüey Es como una rata Pero más grande Y que carga Las zarigüeyitas En el cuello Bueno, en la espalda No hay manera Si quitamos el concepto Por lo tanto Todo, todo, todo El ladrillo De composición De todo esto Que estamos hablando Es el concepto Si hubiéramos definido Que demonio Lucifer Diablo Satán Es un ser De mucha bondad Muy creativo Muy pacífico Lucifer sería Pacífico Creativo El amor De la bondad Aurelio Si Te propongo un cambio Que pasa Si en vez de quitar El concepto Quitamos el nombre La pregunta es Las cosas Siguen existiendo Si no tuviera Nombre para ti Siguen existiendo Pero no hay manera De definirlas Porque usted Para definir Necesita nombres Ya sea el átomo La molécula Ya sea el color Ya sea la consistencia Si no hay nombres Usted no tiene como definir Pero existe Es que el lenguaje Es un medio necesario ¿No? Y para poder definirlo Necesitamos la palabra ¿No? Y la palabra materializa Claro Lo que pasa es que A donde yo apunto Es que muchas veces La palabra Nos encastilla también También Entonces nosotros decimos Por ejemplo Perdón Cuando uno dice Agua Para un químico Es H2O ¿No es cierto? El agua es mucho más Que eso Si nosotros le preguntamos O sea Ahora Masaru Emoto Ya trascendió Pero lo que Las investigaciones Que él hacía Acerca del agua Digamos De los campos energéticos Que podía acumular el agua ¿No es cierto? Como se expresaban Eso también Es parte del agua Sin embargo La química Eso no lo considera Por lo tanto Que muchas veces Los nombres Encasillan a las cosas Y hacen ver que Por ejemplo Un árbol También ¿No? Nosotros imaginamos Un árbol Y Y es cierto Que nosotros realmente No imaginamos Tampoco el árbol Como Pocas personas Las que cuando ven Un árbol Se dan cuenta Que hay unas raíces Del mismo tamaño Que el árbol Hacia abajo Normalmente Casi consideramos Que el árbol Es lo que hay Del tronco Hacia arriba ¿No es cierto? No somos capaces De ver las cosas Enteras Y solo vemos Una parte Yo creo Este es mi punto de vista Que muchas veces Las palabras O sea El ponerle nombre A las cosas Solamente nos focalizan En que veamos Un aspecto De las cosas Pero no nos permiten Ver la totalidad Que en realidad Es infinitamente Más allá De dos O tres O diez cosas Es mucho más allá ¿No? Es que nuestros pensamientos Son un conjunto De palabras ¿No? Y son los conceptos Como dice también El maestro Y hay que tener presente Que Freud Fue el primero Bueno Al menos el más conocido En el que él puso El diablito Y el angelito Pero lo puso No como diable Como ángel Como tal Sino para Demostrarnos Que nosotros Teníamos ¿No? El ello El super yo El yo Él nos decía Que dentro nuestro Tenemos A nuestro diablito Y a nuestro angelito Ahí está Lo mismo que estamos Afirmando en este momento ¿No? Claro Pero también Creo que te escuché Decir que si Si no tenemos Palabras Nos costaría Como pensar Las cosas Sin embargo No pensamos Creo yo Con las palabras Las palabras Son un complemento A veces De nuestros pensamientos Porque si no ¿Cómo piensa Un sordo mudo? ¿Y tú cómo sabes Que piensas? Si no te lo ha dicho No Porque ellos No Porque ellos Se expresan Igual Ellos Se expresan Y comprenden Igual Pero Acabas de decirlo O sea Hay una comunicación Hacia ellos Que no es la palabra Literal No es oral Pero quien le enseñó Eso Igual Utilizó En sus Símbolos La palabra O sea Le tuvo que decir Igualito Mira el agua Eso Con la palabra Porque la palabra Es Creo yo Lo fundamental Para que haya La comunicación Bueno Salvo que alguien Me diga lo contrario Pepe Vergara ¿Quieres decir Laura? Ok Ya tenías rato Esperando Pepe Bueno Entonces Este video Lo van a ver Como 6 mil personas ¿Cierto Don Aurelio? Así es Para que le digo Entonces Hay que tener cuidado En como hablamos Y obviamente Yo noto Pues los profesionales De la Psicología De la psiquiatría Pues Muy cautelosos En como Como hablan Gracias a Dios Yo no soy Nada de eso Y puedo hablar Para que la gente Me entienda Hay un libro Que se llama 100 años de soledad Que ya se Lo escribió García Marquez Un colombiano Y donde ya Ese ejemplo Que usted puso Sucedió En que Amaneció el pueblo Sin memoria Y las cosas No tenían nombre Entonces Nadie Entonces ¿Cómo se identificaba? Nombrándola Con la boca O con el dedo Así era como Se enseñaban Las cosas Y recuerdo En una terapia Alguien Fue a una vida Pasada Era un cavernícola Y no hablaba Si no me decían Hum Hum Entonces Eso me pasó Porque la persona Cayó muy profunda En 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 la sesión Y fue Hipnotizada Profundamente Dormido Pero No hablaba Entonces Desde entonces Descubrí Que era mejor Tenerlo En el medio ambiente Subconsciente Donde él pueda Crear una Unión entre El presente Y lo que él recuerda Para que vea La fecha Y todo eso Pero yo no quiero Hablar de Diablo Ni nada de eso Sino De extraterrestres Porque yo creo Que si la tierra Se formó Cuatro Cuatro mil Quinientos millones Hace cuatro mil Quinientos millones De años No podía vivir Nadie allí Porque había fuego Había cosas Y la tierra Tomó un tiempo Para enfriarse Para crearse El agua Y todo Y solamente Después de eso Fue cuando la vida Pudo salir Y cuando la vida Salió Salieron animales Salieron cosas Pero para que Viera conciencia En santo Como nosotros Tuvo que haber Algo más grande Que vino Y les creó La conciencia Los chimpancés Tienen el cerebro Pero el hombre Tiene el cerebro Más desarrollado En el frente El lóbulo frontal Que es donde más Actividades Generan la lógica Y todo eso Pero eso Eso implica Que algo vino Y creó Ayudó a crear La conciencia En el hombre Pero mi punto No quiero hablar Del diablo Ni nada Sino de extraterrestres Un tema Que me ha apasionado Desde toda la vida Y he descubierto Que realmente Es casi imposible Usando la ciencia O los métodos Que tenemos Ahora mismo Poder viajar 50 años luz 500 años luz O un millón De años luz Como puede ser La vía láctea Es muy lejos Entonces Hay Hay otras maneras De viajar Hay otras maneras De encarnar Una que yo estoy seguro Y que lamentablemente Pues no puedo expresar En palabras La tierra Está yendo A través de un proceso De De cambio La tierra Está generándose Y regenerándose Y hay mucho Estamos en un periodo En que la maldad Es más grande Que todo lo demás Entonces Hay ayuda De esas entidades Que originalmente Vinieron a formar La tierra Hay esfuerzos Y lo que están haciendo A partir de Del año 1990 A 1980 Es que las personas Que están reencarnando En la tierra Ha venido un número Muy grande De un planeta Que se llama Alcione Que queda en la constelación De las Pleiades Y esos están viniendo Poco a poco Están reencarnando Científicos antiguos Creadores Científicos de antes Filósofos O sea que a partir Del año 2010 Es cuando más Han venido Por miles Han venido Por miles Y están llegando Esos jóvenes Que ustedes ven De 14 15 años Que recuerdan El pasado Y que están Recordando cosas Esos son Esos son Y ya sea Científicos Y gente Muy avanzada En la conciencia O son De las Pleiades Del planeta Alcione ¿Cómo hacen Para venir De Alcione? Hay esferas Hay esferas Que no vemos Obviamente Porque No se ven En el espectro De luz Que tenemos Pero Ojalá algún día Y ojalá Laura y Ramiro Se pongan La fila Para que nos demuestren Que la Que la Que la física cuántica Lo pueda probar Dentro de un tiempo Pero Si hay naves Que vienen Afuera Y hay 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 naves Que han Hay videos Donde muestran naves Y donde hay cosas Que pasan Pero esas naves Son De segundos Que pasan Entonces Parece que No No son gente Que tiene el cuerpo Como uno Son gente Diferente Pero de todas maneras Para poder venir a la tierra Necesitan reencarnar Y hay un centro De reencarnación En cada una De las colonias espirituales Donde allí Están viniendo Estas personas O sea Que no se extrañen De que hay gente Avanzada Ahora ¿Cómo sabemos esto? Eso nos lo han dicho Espíritus A través de los médiums Y hay un libro Que se hizo En el año 2010 Para un espíritu El espíritu Un espíritu De Filomeno De Miranda Era un Un señor Brasilero Que explicó Cuál es el proceso A raíz de que hubo Un tsunami En el año 2008 En Indonesia Cuando murieron Millones 200 mil personas Hubo Tremendo Tremendo Ayuda Que vino Del mundo espiritual Igualmente Cuando el Tsunami De Japón Todavía en Japón En algunos sitios Los taxistas Dicen Lo paran Para un taxi Se suben Y cuando llega Al sitio Miran a ver Y no hay nadie En el taxi O sea Hay espíritus Perdidos Todavía Que no saben Cómo murieron O sea Que sí Hay influencia Extranjera Pero yo no creo Que vienen así Cuando nosotros Morimos Y volvemos A la tierra Tenemos que Venirnos a este cuerpo Pero como Alguien dijo Que los ángeles Existían No Pero después Ramiro dijo Que había un estado Angelical O algo así Entonces quiere decir Que existe un Angelical Cuando terminamos De superar Todo lo que nosotros Necesitamos superar Ya no necesitamos Reencarnar En la tierra Reencarnamos En mundos superiores Donde no necesitamos El cuerpo Hay diferentes cuerpos Unos cuerpos Son sutiles Y otros cuerpos No Hay casos Por ejemplo Yo tengo una fotografía Que le hice A una joven Colombiana Que me dice El día El día sábado Estaba comiendo Un helado Y apareció Una luz Que venía bajando Del cerro Venía como Un orbe grande Y ella tenía Las manos ocupadas Y le dijo Al primo Con el celular Toma la foto Y la bola Se paró encima De un árbol Como a 100 metros Él le tomó La bola Y ella me mandó La foto Y me dijo Que puede ser eso Pero ella estaba Preocupada Porque un amigo De ella había Fallecido Una semana antes Cuando hicimos La terapia Le pregunté A ese espíritu Que había fallecido Que ellas habían visto Una luz Una bola Y dijo Ese era yo Que vine a despedirme De ellas O sea que a veces Vemos orbes Orbes son espíritus También A veces vemos Orbes chiquitas Y desafortunadamente La tecnología No está allí Pero gracias Al celular Cada día Las cámaras Están mejores Y mejores Y no sé por qué Pero están captando Más cosas Que cualquier cámara regular Ese es mi Enfoque En cuanto a los Alienígenas Pues vienen Como vienen De otros planetas Reencarnando En la tierra O sea que en cierta forma Todos somos alienígenas Que venimos Del espíritu De otros mundos Bueno Yo soy escéptica Yo soy escéptica A todas estas cosas Pero escuchándolo A Pepe Con tanta certeza Hasta me provoca Creerlo Pero veamos Yo sí soy Santo Tomás Ver para creer ¿No? Alguien más Gracias Pepe Alguien más Desea ¿Dónde está José Machaén? Quiero comentar Antes que José Si me permite José Eh En un día de esto Que hagamos un video especial Yo estoy preparando Un video con Laura Para mostrar Lo que pasa En mi computador Yo uso Skype Y entonces Yo así Estoy con la persona Hablando Y cuando Menciono ciertas cosas La imagen A pesar de que estoy Lleno de luz En mi cuarto Mi imagen se oscurece Y empiezan a salir luces De mis manos De mi cuerpo Yo he escrito a Laura Yo he escrito a Skype Diciendo ¿Qué pasa con este programa? Que me está pasando Dicen No, no sabemos nada Pero es cada vez Que explico Ciertas Ciertas cosas De espíritus De cosas así Que me sale Con quien dice Me están diciendo La verdad Entonces Eso Eso lo he tomado Yo como Una cosa Que no puedo explicar Acabo de decir Lo has tomado Tú como algo Que puede ser Claro Nadie lo discute Bueno Y no me interesa Convencer a nadie Porque cada uno Tiene un nivel Donde su entendimiento Le permite llegar A medida que avanzamos Vamos subiendo Los niveles de comprensión Que tenemos Ahora sí Perdón José Eso también Me parece Chocante Cada uno Cree No necesariamente Con niveles Uno elige Las creencias Uno elige En qué creer Como dijo El doctor Ramiro El amor Principal Es el mío Y el resto Que está afuera Bueno Pues sencillamente Lo escucho Y bien No va a formar Parte de mí Necesariamente ¿Por qué? Porque yo ya estoy Con el principal amor ¿Verdad doctor? Así que veamos José Machael Lo invitaba Porque él Me comentó En algún momento Que él sí fue testigo De Alienígenas Algo así José Aquí en Tepic Nayarit Hace Varios años Frente a mi Mía Cerro que se llama El Cerro de San Juan Ahí sería Las diez Diez y media De la noche Y Sí me tocó ver Unas luces enormes Que se movían Muy rápidamente No solamente La vi yo Sino que también Las vio el vigilante Y lo curioso De esto Es que otro día Por la mañana La televisora local Informó Que mucha gente Vio Ese tipo de Luces O aparatos O como le quieran Entonces Otra experiencia La tuve Camino A Puerto Vallarta Íbamos varios En bicicleta Y un camarada Que nos iba acompañando Tomó fotografías Y a los dos Tres días Nos pasó Esa fotografía Que haciéndole zoom Se veía Una nave Al fondo Son las experiencias Que yo he tenido Que he visto A la nígera No No Que he visto Aquí la nave Frente a mí No No Son esas dos Únicas experiencias Especiales De este hermano Y hablando De los demonios Bueno Si Diablo O demonio Son tónimos Pues entonces Pues si Tengo demonios Cada quien Los suyos Por tres Concientes Cada quien Tiene Quiere tener O se deshace De lo que De lo que se quiere De deshacer Es conciencia pura Su vibra Nosotros Nos vemos Con cuerpo Y es correcto Pero en realidad El cuerpo Existe Quien sabe Eso le da A los científicos Probarlo Porque nada existe Hasta que se demuestra Yo me He preguntado Como es Que yo sigo Platicando En sueños Con mamás Y ya no hay cuerpo Y lo hago Con cierta frecuencia Que tal vez Si hay invento De mi mente Esa plática Esa charla Experiencia Pues ahí no No podría decirles Dicioso Pero Somos más Que cuerpo Y eso Ustedes lo ven Somos más Que Somos Vibración Con Vibración También juega A ambos lados Ojetivo Y negativo Gracias Mirta Abre tu micrófono Por favor Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Encantada yo de compartir con todos ustedes Señor Pepe Vega, encantada de escuchar todo lo que dijo Yo sobre los alienígenas tengo un gran respeto Y respeto todo lo que dicen sobre el tema He tenido muchas experiencias y una de ellas es que fuimos a pescar una vez a un lago Y fueron algunas personas y no salían peces Entonces estuvimos ahí con mi esposo y yo pues dije, bueno, yo que creo en ustedes O sea, necesitamos ver los peces Y me dijeron, ve más para allá Claro, o sea, fue acá Entonces yo le dije a mi esposo, vámonos para allá Cuando estuvimos ahí, él lanzó la atarraya y salió full, eran full de peces A nadie más le salieron peces Entonces yo hice la pregunta, ¿por qué a nosotros? Y la respuesta llegó acá y fue Aquel que genera envidia no tiene nunca la buena vibración Pero nosotros no pudimos con la atarraya No la pudimos sacar Y aparte de eso, con todos los que habíamos allá Habíamos como 20 pescando Vimos las luces Era una luz que andaba así por todo el lago Y luego se convirtió en tres luces y se fue hacia el lago Se hacía un dio Todos quedaron full y a correr Pues nosotros no corrimos porque igual siempre hemos estado Seguimos así, stopas, yo personalmente Y de todas estas personas que han experimentado Que he leído libros sobre este tema Entonces digamos que para mí no fue miedo Ni nada de eso También me han seguido He ido por caminos muy largos A la una de la mañana, a tres Y me siguen las luces Sí, por encima De colores como si fuera Como si fuera una policía por encima Y pues para mí no es aterrador No sé lo que decían aquí No sé si es mi mente No sé Pero esa ha sido mi experiencia como tal Respecto a los demonios Yo también hago terapias Y le hice una terapia a alguien que se quería suicidar Entonces Ella mentalmente me dice Abrázame Yo la abrazo Y me dice Tú generas tanto amor Que yo la voy a dejar en paz y me voy Pues yo, ¿cómo? Ven Y me dice No soy un demonio Solo soy un espíritu Con falta de luz Y de amor Entonces yo le digo Bueno, ¿qué necesitas? Dice Solo necesitaba de un abrazo Tan sincero y tan puro Como el que tú me das Y ya Eso fue toda la terapia Sinceramente no fue más Entonces sí Digamos que Dependiendo de a quiénes tratemos O de qué punto En qué energía estemos En qué vibración Podemos tener estas experiencias Y yo lo digo Por todas las experiencias Que he tenido Con los pacientes Que he tenido Por los lugares donde he estado Incluso ahí donde vivimos cerca Pues también nos acompañan Estos bellísimos seres Entonces ellos como tal No se dejan ver Así como salen En las películas Pues no Si son así No los podemos ver así Ellos realmente son como nosotros Porque lo sé Entonces Tenemos que tener un nivel distinto Para que ellos se puedan dejar ver De esta forma Ya como tal O sea Es muy alta la vibración Para que ellos Se puedan percibir De esa forma Pero es porque ellos Permiten Que nosotros Los percibamos De esta forma Y para eso Tenemos que haber pasado Por nuestra oscuridad Sin perjuicios Debemos tener una buena dieta Debemos no juzgar O sea Son un poco de vibraciones Que debemos abandonar Para que realmente Podamos llegar a ese punto Y ese estado emocional Que ellos me dicen Es un estado emocional A mí me están preparando Para que siga Digamos Las sanaciones Entonces Desde este punto digo Y Es muy bello Es muy hermoso Y para mí es muy lindo Estar aquí Y compartir con todos ustedes Muchísimas gracias Gracias Mierda Bueno El maestro Aurelio Que tiene 30 años Como terapeuta Hace rato Debes estar ya Así Con los alienígenas Maestro Sí Y le voy a contar Una conversación Que tuve el otro día Con un pez Y Me estaba hablando Lógico En el lenguaje De los peces Me decía Don Aurelio Imagínese Que en el inframar Hay peces Que nadan En la tierra En la tierra Aurelio No en agua Y nadan Y van por aquí Y van por allá Pero como Fish Como me dices eso Si la tierra Mira como es de dura Sí Aurelio Y nadan Por eso la tierra dura Así por dentro No Fish Usted me está diciendo mentiras ¿Usted dónde sacó eso? Sí Aurelio Y sabes cómo se llaman Y sabes cómo se llaman Lombrices Y nadan Ellos me decían nadan Porque esa es la terminología Que tenía Fish Él no me podía decir Se arrastran Empezando porque tampoco Estaban arrastrando Porque si es arrastrando Es por encima Y esto de esta manera Era por dentro Y me dijo Aurelio Ahora que estamos hablando De filosofía Y que ya vemos Que hay seres Que nadan En la tierra dura Entonces también habrá seres Del supramundo O sea que Estén por encima De la superficie Del agua Sí Fish Hay seres Del supramundo Que nadan Por encima De la superficie Del agua Y esos peces Se llaman Vacas Venados Hombres Y están por encima Por la superficie Oye Aurelio Y entonces especulando Y filosofando Así como hay seres De la tierra Así como hay seres Del agua También habrá seres Del aire Ya que también Hay seres De la superficie Es posible Que haya seres Del aire Y lógico Así como el cuerpo De la lombriz Está adaptado A la tierra No tiene ojos No tiene escamas Para poder resbalar fácil Porque tú eres Camas en reda Lo que tiene Es camas Para dormir de noche Cuando tienes sueño Debe haber Y nadie implica Que no Hasta que no se muestre Lo contrario Seres del aire Que lógico Ya no tienen Un cuerpo Ni de pez Ni de lombriz Ni de humano O sea Que cuando Maichan Hablaba O fue Pepe Ya no me acuerdo Tal vez Pepe De que antes De que esto Estuviera Hace cuantos millones De años Esto era fuego Esto era lava Esto era Y que implica Que no hubiera También seres Del fuego Adaptados A esas temperaturas Y lógico Con un cuerpo Si es que vamos A llamar cuerpo O unas vibraciones Acordes a eso Aurelio Y usted me está Enredando Entonces Es posible Que el pensamiento Exista Sin tener Un cuerpo Como lo conocemos Es posible Y como este programa Se trata de poner A pensar Entonces Piénsenlo Y deciden temas Para los próximos Ramiro También iba a agregar Algo O que venga Laura Al rescate A ver La cuestión Es que En física Hoy día Hablamos De varios tipos De materia Entre ellas La materia oscura Y la materia oscura No es porque sea Le falte luz Sino simplemente Porque Que no es visible Para el ojo humano Y está Frente a nosotros Y dentro De esa materia oscura Existen Una serie De energías Que no tienen Los mismos cuerpos Que tenemos Nosotros ¿No? Ahí si ya Hablamos En otro lenguaje Entonces Si que existen Esos seres Del supramundo Como habla El maestro Aurelio Existen Esas energías Menos densas Que La densidad En la que nosotros Vivimos Que no son visibles A nuestros ojos Y Hablamos De esos universos Paralelos Ahí ya es otra Ahí ya es otra Historia Es otra Dinámica Donde Entramos A entender Que El mundo De lo material También Está sobrepasado Por un mundo De lo real Que es donde Existe El pensamiento Donde existe La memoria Humanidad Donde existe La memoria Del origen Y aquí Y aquí simplemente Estamos Como dijo Alguien Para Bajar Y Materializar Desde la emoción Y Desarrollar El sentimiento Desde el pensamiento Y la acción Entonces Si que existe Cuando estamos En los laboratorios De cuántica Podemos poner Ciertos Elementos Que desaparecen Para el ojo humano Aunque estos elementos Sean Del campo Atómico Del campo Material Y también Se pueden Materializar Energías Y Se pueden Capturar En estados Superiores En estados De densidades Mínimas Que no Tienen relación Con el campo Atómico Y se pueden Materializar Entonces Creo que Es por ahí Donde tenemos Que comenzar A pensar Y Tenemos Que Trabajar En el cambio Del paradigma Dejar el paradigma Cambiarnos Del paradigma Materialista Y centrarnos En un Paradigma Distinto Donde Esa evolución Hace parte De todo Lo que nos Falta Por conocer Porque el universo Es infinito Y estamos En un universo De infinitas Posibilidades Así que Imaginación Ganas De investigar De trabajar Y La hipnosis Es una herramienta Que nos permite Llegar a conclusiones Muy interesantes Bueno Pero tú ves más allá Así que En eso Nos adelantas Sería Que te digo Pues Absurdo Negarnos A la posibilidad De que Si exista Creo que En otro programa Que hemos hecho extraterrestre Concluimos En que Si Tiene que existir No creo Que seamos Los únicos En esta Dimensión Pero bueno Hasta ahora No se puede Demostrar Que desperdicio Sería del universo Si nosotros Fuéramos Los únicos Ahora Por ejemplo Los sentimientos No se pueden ver Pero se cristalizan En las conductas Luego ¿Verdad? Yo no veo el amor Yo no veo el odio Pero Se hace en materia Digamos así Entre comillas A la hora De que nosotros Actuamos Puede darse También Esa situación ¿Cierto? A veces En este plano Algunos somos Hijos del amor O del desamor Imagínate Bueno Pues hemos Hemos cristalizado De aquella manera Así es Tienes toda la razón Bueno Ya siendo La hora avanzada Ramiro Tienes Creo ya Este fin de semana Tu curso ¿Verdad? Este fin de semana Tenemos Curso de Sueños lúcidos Con Laura Mitre Estáis Todos invitados Les esperamos A pasar Un día De Conocimiento De ver Cómo Trabajar Con esos planos De conciencia Y Con el plano De conciencia Donde Estamos En ese universo El universo De los sueños Donde podemos Manifestar Y hacer muchas cosas Que nos llevarían A conclusiones Y nos acercarían A entender El mundo Más allá De la materia Donde podemos Solucionar Y hacer muchas otras cosas Y despegarnos Del concepto Así que Los esperamos Y nada Aquellos que tengan interés Comunificarse con Roxana Con Laura Conmigo En la página Del maestro Aurelio Están todos los datos De Roxana Y ya está Bien Y el maestro También se está yendo Creo ya En esta semana En esta semana A las Europa Maestro Va a cruzar el charco El jueves Viajaré a Madrid Estaré unos días allá Y luego viajaré A Colonia Alemania A encontrarme Con Ramiro Montaño El colega De hablar Y para qué Vamos a editar allí En Madrid En Madrid Y en Colonia Son dos cursos De hipnosis introspectiva Presencial Con práctica Y teoría Y mucho material Que les vamos a entregar Resultado de tus 30 años De experiencia Maestro Sí Y además es único Esos dos cursos Nunca jamás En la historia De la humanidad Se volverán a repetir Pues sí Porque va saliendo Lo que en el momento Brota de ti ¿Verdad? Ok Bueno Y lo más interesante Que el 20 de septiembre Vas a estar acá Por estos lares Vas a estar en Lima, Perú También Compartiendo Toda tu sapiencia ¿Verdad? Dictando el curso De hipnosis introspectiva Te estamos esperando Ya Con los brazos abiertos Maestro Para que nos compartas Tanta sabiduría El 20 de 20, 21, 22, 23 De septiembre El maestro Aurelio Mejía Estará en Lima, Perú Compartiendo Su sabiduría En el curso De hipnosis introspectiva Se pueden comunicar Conmigo Igual Pregúntenme Al WhatsApp 999 889412 Para darle La información Del doctor Ramiro De sus cursos De los cursos Que vayan a venir Además Que ya está En el En la página Del maestro Aurelio Aurelio Mejía Punto com Entran a cursos Ahí sale Absolutamente Todo Ha sido un placer Quédense con Todo lo que les útil Eliminen lo que no les útil Y nos estamos Encontrando En dos fines de semana Más ¿Verdad maestro? Así es Ok Un abrazo Despedimos de todo Gracias Gracias Adiós Nos vemos Gracias Muchas gracias A todos Bendiciones Gabrielito También Calladito Pero si los ha visto ¿No Gabrielito? Si hay otro Besos Ok Un abrazo Gracias Música Música